Todo el mundo de pie señores, todo el mundo de pie para recibir Para recibir a nuestras amigas y enseñeras Fuerte el aplauso Y a nadie fuerte el aplauso para ellas Todo el mundo vamos arriba Y a nadie fuerte el aplauso ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta es la entrada a las amigas y enseñeras en su corte de honor Fuertes, fuertes esos aplausos ¡Aplausos! 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 Recuerda, este es el decimoquinto aniversario de... ¡Muchas felicidades! ¡Los aplausos! Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi poder de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi poder de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Fuertes los aplausos, señores. Fuertes los aplausos, que se escuchen con ganas. Recuerda, hoy muchos aplausos, mucha felicidad. Recuerda, hoy muchos aplausos, mucha felicidad.